de Santa Marta que tanta falta nos hace mi querido Luis Carlos Rueda, nos vemos en el cine antes de irnos con Himno Nacional tenemos la versión del Divo pero la versión al estilo voz popular bochornoso, episodio del Divo, bueno, estaba caliente terminando el partido y entonces cogió y le mandó la mano a la lente de la camarógrafa que harte que harte era de verdad, esas cosas que pasen no deberían pasar, y además como hemos dicho, un gran colega nuestro, trabajador de estos canales que también la está sudando en el Metropolitano por el trabajo, Jackson para llegar a que la imagen la entregue a toda la gente que está viendo pues que aburrido este episodio para el Divo Martínez pues precisamente se lo tenemos a esta hora al estilo voz popular Divo, oiga Divo, hermano, ¿cómo estás? soy yo y Jackson camarógrafo que agrediste el partido contra Colombia termina el pitazo dar el pitazo final entonces yo como camarógrafo operador de este siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice aquí por el Intercom y simplemente entro a la cancha pues ya después de 90 minutos como está cansado, botado el Divo está en este momento al estilo voz popular Divo, ¿qué piensa del mensaje de nuestro amigo del camarógrafo? bueno, la verdad tengo mucha pena con lo que pasó y ya estoy más tranquilo como todo un caballero oculto presento disculpas a ese camarógrafo ¡BOLUDO! ¡PELOTUDO! ¡FORRO! ¡CAGÓN DE MIERDA! ¡No, no, no! ¿Sabe por qué le dicen? ¿Sabe por qué es forro? ahorita les digo venga Divo, cálmese usted está en su casa ¿es así de alzado de altanero, de grosero, hermano? no, no para nada es más en este momento me encuentro en mi hogar disfrutando de un alzado con mi familia y mis empleados dame un momento que ya viene el parrillero con mi pedazo de carne a ver, a ver vaya, vaya vaya parrillero ¿se quedó el parrillero? vaya, vaya, vaya parrillero aquí está su carne como le gusta ¿cómo me gusta? ¿cómo me gusta? aprende a cocinar andate a la concha de tu madre esta carne te quedó muy dura forro dejala para machacar a otra carne recordá que estás cocinando para el campeón del mundo no, de verdad que se ¡UY! no, no, lo que faltaba ¡CHE! aló ¿está bien, Dibu? sí calmado, tranquilo y no le diga forro que es una palabra muy fuerte en Argentina no se les olvide que uno no se puede crecer y debe seguir siendo siempre humilde sí, señor siempre humilde muy bien respetar y bueno espera un momentico que viene uno de mis trabajadores queridos mi conductor ah, el conductor esperamos, esperamos, Dibu patrón el carro tiene una chota bajita ¿y qué quiere que haga, pendejo? que vaya y la hay fresco yo con la boca ¿eh? pues llévatelo al montallanta y ¿sabe qué? decíle que es el carro del campeón del mundo tarado pelotudo ¿eh? y de una vez a Célia arreglar este vidrio que te ha roto perdón, perdón pero lo rompió él hola oiga, Dibu cálmese está ahí, Dibu ah, no ante todo el respeto y el amor por el próximo siempre siempre el respeto ¿no? un momento un momento que viene mi mi amada esposa ah, la esposa la señora se quedó mi esposa no, ahí está ahí viene por ahí la señora a ver ¿cuál es la cosa? a ver, a ver muy guapito ¿no? y entonces entonces te vas a ir de compras sin el campeón del mundo te vas a ir sin compras me voy a ir de compras ¿algún problema? ¿cómo así? y no voy a ello ¿qué, qué? muy alzadito no, ¿cómo así? a mí me respetás soy el campeón del mundo ¿cuál campeón del mundo? pero de afuera no, ¿cómo así? Dibu, cálmese de verdad nos dejemos así tranquilo no, no, me puede echar con esa cámara ¿qué te pasa? quítala de ahí no, quítala de ahí quítala de ahí definitivamente la patanería que no puede nunca